Borin Cuba Y llora, llora, aquí me quedé llorando Y llora, llora, aquí me quedé llorando Con un paquete de vela en la orilla del paldando Con un paquete de vela en la rueda del paldando Y llora, llora, aquí me quedé llorando Y llora, llora, aquí me quedé llorando Con un paquete de vela en la orilla de la corraleja Con un paquete de vela en la orilla de la corraleja ¡Ay! ¡Arriba que se coge el barraquete! ¡Ay! 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 ¡Bien vida! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!